¡Qué joven estás! ¡Qué joven estás! ¿Cuántos? ¿28? Yo creo que no he pasado una situación emocionalmente tan intensa nunca. No puedo decir que una ex becaria recién licenciada en periodismo es la fuente de la agencia. No quiero que esto me lo pise nadie. Pero este marrón, nos lo estamos comiendo nosotros. ¿Sabes cuál es el problema? Que no todo el mundo pueda aspirar a ser ingeniero igual que tú. ¿Quién llama estas horas? Vale, escúchame. Deja lo que estés haciendo ya y baja, por favor. ¿Te ocurre algo? Jesús, te estoy llamando por algo. Baja ya. Ahora sí. Yo sé dónde está. Hágame caso. Yo sé dónde está. 63 noches durmiendo en un coche esperando a que ocurra algo sin cobrar, sin noticia, sin nada. Madre mía. ¿Cómo está el país? ¿A dónde me llevan? ¡Eh! ¡Oiga! ¡Ahora! ¿Qué vamos así, tronca? Que venimos de buen rollo. Que no se incorpore en ningún momento. Ya le amarga a mi mujer. ¿Amarajera? ¿Para qué? Estaban en casa esperando. Y hay un coche de madero. 249 días. ¿Saciendo una puta de dónde coño vamos? Al mejor sitio posible para hacer esto. Es la noquilla que llevamos esperando todo el año. Revilla. ¡Venga, hostia! Como periodista entiendo lo que vas a hacer, pero ten cuidado. ¡Vámonos ya, joder! ¿Y esto? Les aseguro que van a tener que sacar al presidente de la Cámara. No dejo de pensar lo que habéis sufrido. Mañana todo el mundo hablará de la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Como periodista entiendo lo que habéis un respetero, No, 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 no. Si está el futuro lo que está. No.